Miguelina Elvia Hernández Hernández, directora de de la escuela primaria Emiliano Zapata, de la zona escolar 049 del sector número 11 de esta ciudad de Santiago Pinotepa Nacional. Culminando con el primer bimestre de los contenidos, el contenido que tenemos nosotros es el rescate de la comida típica de nuestro Pinotepa. Gracias. 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 Gracias.